Adiós, le decimos adiós a Cristina y le decimos muy buenos días al doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Diabetes, vamos a hablar, ¿no? Sí, no te me vayas, no te me vayas. Vamos a hablar de diabetes. Vamos a hablar de diabetes que se logra el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, ahora os cuento un poquito de diabetes. De momento, te decía que te quedaras aquí, porque tengo aquí en mi kiosquillo. Fijaros que yo vengo con una corbata azul, con una camisa azul, tengo un pin azul. Y es porque este es el color del Día Mundial de la Diabetes. Ah, muy bien. Y te lo doy para que os lo pongáis, porque se van a iluminar muchos edificios en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Se van a iluminar en azul. Igual que lo hacen en rosa con el cáncer de mama, pues aquí se van a iluminar en azul para recordar ese Día Mundial de la Diabetes. Y te decía que no te fueras, porque aunque tú estás muy bien, es decir, bueno, fin, que bien. Que bien. Que bien. En fin, con permiso. Luego te invito a desayunar, Jesús. Pero no, no, es verdad, no tienes sobrepeso, no tienes... Pero también podría, ¿por qué no?, existir la posibilidad de que tuvieras una diabetes. Y por lo tanto, fíjate que con una cosa tan sencilla como esta, que por eso te pedía que te quedaras un momentito, y ahora ya le he pedido permiso, pues le cojo un dedito, ¿eh?, y fíjense ustedes que esto es algo muy sencillo que hacen todos los diabéticos, ya han aprendido todos los diabéticos, pero que también lo hacemos en el centro de salud. Un poquito de algodón, un poquito de alcohol, secamos. Yo tengo preparado aquí un aparatito. Un aparatito que si no te importa con la otra mano vas a tocar aquí para decirme si notas alguna aguja. Nada. No. No notas ninguna aguja. No. De todas formas, aquí si hacemos un primer plano vemos que tampoco se ve ni una aguja. Este es el pinchador. Cuando yo dispare, a ver si se oye, cuando yo dispare, vamos a aguantar un poquito, cuando yo dispare, tampoco se va a ver ninguna aguja. No. Tampoco, no, no, y toca otra vez, por favor. Pero... Bueno, vean ustedes que nada, es muy sencillito. Aquí. Au. Dice au, porque ella sí ha notado, pero fíjate, vuelve a tocar otra vez. No hay aguja. No hay aguja. Es decir que, fíjense, milagro de hoy, hemos pinchado sin aguja. Bueno, sale una gotita minúscula, ¿la ven ustedes? Minúscula. Ahora cojo este aparatito, que es el aparato que se utiliza para medir la glucosa en casa, lo que utilizan los diabéticos. Pues yo lo único que hago es sacar una minúscula también, tirita, ¿la ven ustedes? A ver si se puede ser capaz yo. Ahí. Ahí soy capaz de ponerla. Minúscula, tirita. Y ahora, antes de que se coagule la sangre, nos ponemos así para que se vea bien, va a ser mínimo... Te doy un poquito de mi sangre, Jesús. Ya está. Y ahora, fíjense, nada, me das un poquito de mi sangre, dices, nada, ni siquiera me la has dado. Te la has quedado tú. Y ahí ven ustedes, la cifra, ¿se ve bien? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Eso es bajo salto? O 87, ahora lo veremos. Tú de momento tienes 87, ¿no? Ah, vale, sí. Bueno, pues ya está, vale, ya. ¿Has visto la rapidez con la que hemos hecho el análisis? Esto es lo más importante. Decirles la rapidez con la que se hace un análisis de sangre para poder determinar si una persona es diabética o no. ¿Te importa que te lo hagamos a ti? No, hombre, no. Venga. Siempre que traes un arma... No, hombre, no. Siempre que traes un arma experimentas con nosotros. Me da miedo el día que hablemos de colonoscopias, por ejemplo. En fin, ese día... O de operaciones con corazón abierto. O con corazón abierto o algo de eso. Lo de la colonoscopia es un poco escatológico, seguro que dejemos que quieres poner. Pero bueno, hablaremos de la... A ver. A ver, vamos a cargarlo. A ver cuando se te cae esto y me da mi... Sí, a ti siempre, ya sabes. A mí me da mucho respeto todos los antiguos con estos. Vamos a enseñar... A mí sí me enseña ese pincho, ¿no? Para que vean ustedes... ¿Se ve un poquito la aguja? Sí, sí, lo veo. Ahí sí, pero... Ahora vamos a poner algo de... Pero ya ves que es mínimo, ¿no? Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve un poquito más. Bueno. Es mínima, ¿eh? Ya lo ven. Ahora yo lo que hago es que tapo esto, he cargado, lo cargo otra vez. ¿Qué dedo te doy? Es el que tú quieras, me da igual. Bueno. Ya has visto el dolor. Vamos a coger este. Lo que hacemos es que apretamos un poquito para que salga sangre, para que se ponga un poquito coloradito. Pero esto siempre no lo hacen en el centro de salud. Claro, te lo pueden hacer en el centro de salud. Y los diabéticos se lo hacen ellos mismos, ¿eh? He hecho un valiente hoy, ¿eh? Nada, ¿has visto que no has... nada? Además, mínima gotita de sangre, ¿lo ven ustedes? Hombre. Mínima, mínima. No seas quejica, ¿eh? Es que claro. Todas las diabetes Jesús son iguales. Y ahora 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya ven ustedes qué es lo que tarda. Me preguntas... Bueno, ¿me ven ustedes ahí? ¿95? ¿Alguien está muy mal aquí? ¿95? Yo tenía 87 y tú 95. Bueno, pues vamos a ver el panel que nos tienen preparado. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Y luego me contestas a esa pregunta. Oye, que no es tontería porque esto lo sufren 4 millones de personas en España, que muchos no lo saben. ¿Cómo? Introducción. Vamos a ver. Ya me están diciendo que nos vamos, pero muy rápido voy a decir una cosita. Hablaremos de la diabetes. ¿Os parece? Porque como es el domingo, yo el viernes voy a retomar el tema de la diabetes. ¿Os parece? Porque además se celebra también el Día Mundial de la Obesidad. Entonces las dos cosas van conjuntas. Ya verán ustedes. Bueno, vamos a ver cómo estamos de análisis. La cifra normal, 110. O sea, por debajo de eso está correcto. Estamos bien, entonces. Estáis perfectamente. Claro. Si hubierais tenido entre 110 y 126, tendríamos que repetir el análisis otra vez en un laboratorio. Y a lo mejor no tenía ni siquiera diabetes, sino una intolerancia al azúcar, a la glucosa. Y la diabetes más de 126. Bueno, esto no digo yo que ustedes se lo sepan de memoria. No se lo tienen que saber de memoria. Quien se lo tiene que saber de memoria es el enfermero o la enfermera de su centro de salud, el médico, la médico, de su centro de salud. Y lo que sí tengo que decirles es lo que decía Jota, 4 millones de personas. Cuando yo empecé en esto hace ya muchos años no llegaba a millón y medio. Cuando empecé a hacer este programa en Telebariz hace entre 7 y 8 años hablábamos de 2 millones y medio. Hoy hablamos de 4 millones. Hoy hablamos de un 10% de la población que padece diabetes en España. Pero decís, a ver, ¿son todas las diabetes iguales? Pues no, hay dos tipos de diabetes fundamentales. La primera, la diabetes insulino dependiente, la diabetes que necesita insulina para poder vivir todos los días. Que se dan los jóvenes en los niños. Que esa está entre un 12 y un 15%. Pero el 85% de toda la diabetes se asocia con la edad adulta, 30, 35. Incluso cada vez hay también niños como consecuencia de la obesidad. Porque es la diabetes que se asocia a la obesidad. Y hoy el mensaje sería, la diabetes se puede prevenir. Y se puede prevenir evitando la obesidad. Pero niños que no son gorditos, Jesús, porque niños delgaditos que son diabéticos. Claro, estos están dentro del 10-15% que te digo que tienen un problema inmunitario. Ahí todavía no conocemos la causa. Pero la gran proporción de diabetes en el mundo y en España se asocia con la obesidad. De ahí, que yo haga una crítica muy rápida a nosotros, a los médicos, como siempre saben. Ustedes soy autocrítico. Nunca entenderé cómo las sociedades científicas no se ponen de acuerdo. El domingo se celebra el Día Mundial de la Diabetes. El viernes el Día Mundial de la Obesidad. Bueno, pónganse de acuerdo. Por eso, porque la obesidad y la diabetes tienen un camino conjunto. Hoy, indiscutible. Nadie, ningún médico discute hoy que si evitáramos el sobrepeso y la obesidad, disminuiría claramente la diabetes. Por tanto, lo dejamos ahí, si os parece. Lo retomamos el viernes para hablar profundamente de la diabetes. Hoy hemos hecho, lo más importante, el diagnóstico. Muy rápido. Antes de que te vayas, si alguien quiere saber si es diabético o no quiere hacerse esta prueba, ¿dónde? ¿En farmacias, médico? Centro de salud. Hola, buen día. En Virusté, que soy de aquí. Yo tengo mi cartilla y confío en el hospital sanitario. He escuchado al doctor, bueno, vas a la farmacia y pagas, pero tienes también tu seguridad social. Muy bien. Por tanto, lo más importante es que el 50% de las personas que padecen diabetes hoy en España que nos están viendo, usted a lo mejor que nos está viendo, no sabe que lo es. Así que cuando termine el programa, pues ya sabe. Yo no lo sabía. ¿Lo que hace rápido? Pues se va a la farmacia y se lo hace. ¿En qué no? Pues va a su médico y ya se lo hará la enfermera en su momento. Ok. Bueno, muy bien. Hablaremos de la diabetes con más profundidad. Y de la vez, el día de la obesidad y juntaremos las dos cosas. ¿Os parece? Recoge tus armas. Me voy con mis armas a otra parte. Venga. Y ya cogerí tu sitio. Venga, hasta luego. Me voy a levantar yo, ¿vale? Para irnos a hablar con Estefán.